¿Qué tal amigos de La Lata? Tenemos unboxing, no va a ser tan unboxing, pero va a ser como un review de algo que quiero mostrarles, ya lo vieron en el título, para los que son fans de Guillermo del Toro, para los que son fans de los monstruos y los, específicamente los callos o los jaggers, tenemos la mejor película que se ha hecho justamente en ese estilo, de esa temática, Pacific Rim, sí, titanes del pacífico, la 1, no el anime, no la 2, la que hizo Guillermo del Toro, Guillermo del Toro, estamos todos de acuerdo que es la mejor que se ha hecho en la existencia, a huevo que sí, miren nada más, esto me lo encontré con mis amigos de Freaky Planet, obviamente con los viajes que he hecho por el mundo, porque ya ven que soy bien viajero, con las entrevistas que voy cubriendo y demás, me topo muchas veces algunas tiendas especializadas, donde venden muchas cosas firmadas, autografiadas, algunos props, algunos posters, guantes, cosas del mundo cinematográfico y del mundo deportivo, Pues bueno, ahora sé que existe un lugar a la altura de las expectativas que uno está tratando justamente de tener en su vida, y es justamente este lugar en donde entre otras cosas, pude adquirir esta joya, esta joya que es de Pacific Rim, y que tiene un montón de detalles bien fregones, básicamente se integra de un certificado de autenticidad, junto con un poster edición especial firmado, y obviamente las personalidades que firmaron este poster, Y un Jagger ahí, el buen Gypsy Danger, y aquí digamos que firmado con Freaky Planet, pues bueno, vamos a darle, de entrada, de entrada si se les hiciera más o menos este poster conocido, tienen razón, es un poster inédito, pero es conocido, ¿a qué me refiero? Que es un poster que hace alusión a Jaws, o sea, a la película Tiburón, así la tradujeron en Latinoamérica, y justamente se muestra al kayu, kayu significa monstruo, al kayu que está saliendo justamente del agua, que está tratando de llegar a la superficie, y hasta arriba aparece un barquito, Y entonces, el kayu de ese tamaño es, y hace referencia directa a esa clásica película de Steven Spielberg, que es Tiburón, entonces es un poster de arte, digamos, muy específico, que se hizo solamente para esta película, con un eslogan que dice, ellos van a necesitar algunos robots gigantes, Y acá abajo, los créditos de todas esas personas que desarrollaron justamente este arte, y ahí es donde aparecen las firmas, y ahí es donde está el valor justamente de este cuadro. ¿Quiénes lo firmaron? Aquí aparecen, Guillermo del Toro, que es el creador, el director, Max Martini, que es uno de los que dirige ahí como la empresa que está tratando de acabar con los kayus. ¿Quieres que entremos al enlace con un kayu? No, no, Robert Kaczynski, que la hace del hijo de él, y que maneja uno de los Jaggers. ¡Ya lo hicimos enojar! Además de Charlie Day, que es uno de los investigadores, uno de los científicos, que está desarrollando una estrategia para acabar justamente con estos monstruos. El experimento kayu humano toma uno. El fragmento de cerebro es el lóbulo frontal. Y Robert Maylett, uno de los otros pilotos, específicamente el piloto de uno de los Jaggers, el ruso, el ruso en específico. El punto es que aquí están las firmas de todos ellos, así le tienes que estar más o menos como traduciendo quién lo firmó. Mira, aquí está, según yo aquí dice Guillermo del Toro. Y aparecen otras firmas como más claras, ahora voy a ser grafólogo. Aparecen otras firmas mucho más claras. Pero lo que me llama la atención y lo que yo he platicado en diferentes anecdotarios a lo largo de todo esto, uno de mis creadores favoritos de la vida es Guillermo del Toro, como director, como creativo, está muy cañón. Y he tenido la oportunidad de toparlo varias veces. De hecho, para la película de Pacific Rim, yo llegué ya con una idea. Ya había visto que en diferentes premieres, de repente se aventaba dibujos. Entonces se dibujaba a sí mismo, recordemos ese momento. ¿Lo puedes hacer así después? No, 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 mira. Por eso Dios nos dio el hemisferio izquierdo. Es algo curioso, porque no solamente es un autógrafo. Realmente se dibuja y tienes un poquito algo de Guillermo y te lo llevas como un gran recuerdo. De estos firmó Guillermo ayer 18 mil. Este es 18 mil, uno. Y no una firma. Se dibuja a sí mismo muchas veces un pequeño Guillermo del Toro así como caricaturizado. Y aquí aparece justamente dos dibujos. Uno que es el de un robot, que es un Jägger, que se le llama así en alemán. Y así se le refiere en la película. Y uno de un Callu. Sin embargo, ve, aquí está, o sea, aparece la firma de Guillermo del Toro. Y por aquí aparecen otro tipo de firmas que no estoy súper seguro. Y, bueno, más allá de que Freaky Planet o cualquier otra persona les diga, mira, lo tengo firmado y te tenga que querer que sea como un dogma de fe nada más. No, hay empresas en Estados Unidos especializadas para determinar si lo que tienes en tus manos es fidedigno, es real o no. Una de ellas es Beckett, que brinda servicios de autentificación. Aquí está justamente la carta de autentificación de Beckett que autentifica que este póster específicamente es de julio del 2017. Tiene siete firmas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete firmas. Ah, cabrón, hay una firma extra. Aquí dice que es lo bueno de tener estas especificaciones técnicas. Incluye la de Guillermo del Toro, Charlie Day, Robert Milet, Max Martini, Robert Kaczynski y dos firmas de artistas. Así es, dos firmas. Estos son artistas que se dedicaron a hacer los diseños justamente junto con Guillermo del Toro de los callos y de los jaggers, de los monstruos y de los robots. Por eso hicieron su dibujito, porque pues no son tan conocidos a nivel mediático, digamos, pero pues regalan su arte ahí. Esta carta establece la autenticidad del siguiente ejemplar, fotografía multifirmada de Pacific Rim. Después de la examinación y la consideración de múltiples factores comunes para saber los ejemplos de las firmas, Beckett Authentication Services ofrece su opinión de que este artículo es totalmente auténtico. Como parte del proceso de autentificación, se le ha asignado a la autenticidad de tu objeto esta carta de autenticidad. Cada número de certificación puede ser verificado en BeckettAuthentification.com Y firma ahí los chidos de Beckett y te ponen todos los datos, te ponen los teléfonos, la página de internet, la dirección que está en Dallas y demás, para que digan si esto que tienes es de Adevis. Y bueno, mostrado así además, o sea, no solamente está el postercito, sino mostrado y presentado de esta manera, pues luce más, güey, ¿no? Porque te da una referencia total para que no necesitas estar descifrando de quiénes son las firmas. Te dicen específicamente los nombres, te muestran las caras y entonces ya dices, ah, es el de la peli que, ah, el de la cena tal. Bueno, aquí está. Es una de mis grandes joyas hoy por hoy, se los aseguro. Es de lo que más me ha gustado en la vida y lo conseguí aquí mismo en México. Entonces está de huevos. Para quien le gustaría saber todo lo que tienen estos muchachos, ahí les dejo también la página de internet, para que le echen un ojo, no se van a arrepentir. Y vamos a estar regalando algunas cosas, güey. Bueno, me enteré que han visto lo que colecciono. Me dijo, oye, ¿quieres regalarle a tus seguidores algunas cosas? Tenemos un Funko de Julio César Chávez firmado. Tenemos un muñequito de Andor firmado por el buen Diego Luna. Tenemos un álbum de Black Eyed Peas también firmado por todos los integrantes de Black Eyed Peas. Entonces estos güeyes tienen de todo, güey. Así que síganme en mis redes sociales, síganles a ellos también y estén atentos de la rifa que vamos a estar haciendo, la dinámica, para que se lleven alguno de estos. Este es mío. Yo soy Alex Motiv, pasenla chido, suscríbase, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete!